Bueno amigos, en esta ocasión quería mostrarles este pequeño cuchillo Es un cuchillo hecho a mano, un cuchillo artesanal Pues la verdad que no es de diseño táctico o algo así Más bien pareciera un cuchillo del tipo Buscrack me parece Bueno, me parece que así se dice Y pues este es el cuchillito que tenemos La hoja no es forjada, solo es un cuchillo normal de cocina Solo que lo han recortado y le han dado esta forma El mango del cuchillo es un hasta de venado Con una pequeña guarda de latón La funda es de piel de pata de avestruz, por detrás es piel normal Y pues bueno, tiene este diseño Está cosida con más piel Tiene un brochecito para evitar que el cuchillo se salga cuando estás en el monte Y pues bueno, creo que de todos los cuchillos que les he mostrado Este es mi favorito Me costó 800 pesos en un mercado Y pues bueno, este es el cuchillito que uso para desollar a los animales Pues bueno, solo se los quería mostrar Y recuerden si les gustan este tipo de videos Por favor suscríbanse, denle like Y bueno, gracias por ver el video